¡Adiós amigos chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume hermana El día de hoy te traigo un chisme que está en boca de todo mundo Una chisma de esos que nos encanta venir a viborear a este canal A viborear y a informar también, ¿no? Y a decir, miren, parece que sí, parece que no Mientras tanto, hay que esperar a ver qué dicen las agencias Desde el fin de semana, a mi comadre Janice de Blackpink y a Tejium de BTS Me los andan involucrando nuevamente en una relación sentimental Y hasta fotos, supuestamente, de que ellos andan en la isla Yeju Imagínate tú, ¿hasta dónde llega la desfachatez de la gente? Pero entre que si son peras o son manzanas Las agencias de ambos idols no han dicho nada La única que medio dijo fue la YGN Pero la YG dijo, ay, no podemos hablar de este tema, ¿eh? Y la Hybe Corporation no ha dicho nada Esta no es la primera vez en el pasado Ya se han visto involucrados en esta misma situación Pero qué conveniente, dice el fandom De ambos grupos, principalmente El fandom de BTS El fandom de BTS dice, qué conveniente, ¿no? Que ahora que la agencia está envuelta en todo un pedo Con una de las integrantes de Lee Seraphine Sale este rumor así de la nada Y la agencia no hace nada para controlarlo No hace nada para negarlo No hace nada para solucionar todo esto Entonces el fandom está muy enojado Está muy emperrado Porque pareciese Se interpreta como que la agencia está utilizando Este escándalo como una cortina de humo Pues para que al público de allá de Corea Se le olvide un poquito Todo lo que está pasando Con una de las integrantes de Lee Seraphine Que está envuelta en un escándalo Porque fue acusada de haber sido malandra Durante su época de secundaria Entonces todos estos temas se van hilando ¿Qué tiene que ver G-Dragon en todo este pedo? Quédate Porque te voy a contar de pía pato Lo que ha estado sucediendo Con esta dichosa fotografía Que el fandom opina Que es editada Que es la gran Photoshop Así que si tú te quieres enterar De todo este tema Quédate conmigo en este canal Vamos a viborear un ratito En contra Pues mira Yo creo que de las agencias Porque Churse Por ellas Que están hundidas Las dos Las dos eh Porque de las dos no se hace una Ni a cuál irle Ni a la Hy-Bee Ni a la WG La otra chingada vieja Sale y dice eso como Ay No podemos hablar de ese tema No, 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 no Y ya más no dijo Y la Hy-Bee mira Pico de cera No se me hace tan descabellada La teoría que tiene el fandom Acerca de por qué surgió este rumor En este momento Y por qué la Hy-Bee No ha hecho nada Por aclararlo Tampoco Es tan descabellada Las otras teorías Que ha propuesto el fandom Porque recordemos Que tanto Hy-Bee Como YG Durante el año pasado Firmaron un acuerdo Para cooperar entre ellas Principalmente En sus plataformas Que es YG Plus Y Weverse Entonces De que son amiguitas Son amiguitas En unos negocios Entonces Si a una le va bien A la otra también Hay mucha teoría Por parte del fandom De que supuestamente Todo esto Es una estrategia De que ambas están ayudando Y luego además Porque se acerca El lanzamiento De ambos grupos Y todo esto El fandom opina Que pudiera ser una treta Una jugarreta Publicitaria ¿Para qué? Para incrementar El valor de la agencia De paso Hacer una cortina de humo Para el otro pedo Que tiene Hy-Bee Corporation Y generar más expectativas Dentro de ambos fandoms Porque se acercan Los regresos Es que te digo Señor productor El fandom Ya no es el mismo Menso de antes De p*** Nada más tenemos la cara Porque ya no nos pueden hacer Las mismas gatanas de antes Y es que La burra no era arisca Dice La hicieron Y es que las fanáticas No éramos así Bueno si La verdad es que Si siempre hemos ido Media hasta ahí Ay A ver que están haciendo Chismosos hemos ido Así como hay cosas A favor de la fotografía Hay muchas inconsistencias Que ambos fandoms Se han dedicado A ver Porque por ahí Encontrar Ay mira Para que te cuento Quédate en el video Quédate Suscríbete al canal Activa la campanita De notificaciones Sígueme en todas Mis redes sociales Te voy a dejar los links Aquí abajo en la caja De descripción Comadre Si te sale algún anuncio En este video No lo quites Velo completo Porque así me ayudas A que yo te pueda seguir Grabando más videos Con el gran chisme coreano Y también te recuerdo Que por ahí Si en tu quincena En tu posibilidad económica Está hacer el mundo nativo Para este canal De un peso Do peso Un dólar Medio dólar Aquí abajo en la caja De descripción Te voy a dejar el paypal Porque así nos ayudas A que te podamos seguir Haciendo más contenido De la chisme coreana Ay me dejaré la gorra O me la quito Es que Mi cabello ya no se acomoda Ya me urge irme A hacer una base Ay lo que nada más No se acomoda Mira Empecemos Por el inicio Como surgió Todo este pedo Primero Recordemos que Hy-B Corporation En este momento Está atravesando Una dura crítica Por parte del público coreano Un escrutinio Por parte de los internautas A nivel internacional Por todo el pedo En el que se ha visto Envuelto su recién Grupo Las Lee Seraphine Acuérdate que La King Garam Está envuelta En un escándalo Porque un bufete De abogados En representación De una supuesta víctima La está acusando De haber sido perpetuadora O sea de haber sido Una malandra chola Cuando era estudiante De secundaria Y entonces Todo este pedo Durante Las últimas dos semanas Ha estado acaparando Toda la atención Del público coreano De los medios de comunicación Allá dentro de las Coreas ¿Por qué te recuerdo esto? Porque es importante Para una de las teorías Que ha sacado El fandom De este rumor Que surgió Este fin de semana Resulta Que este fin de semana El internet coreano Se volvió loco Porque alguien En estas comunidades En estos foros De internet Allá de las Coreas Que son muy populares Subió una fotografía Esta que te voy a dejar Por aca Entonces El público Inmediatamente Empezó a relacionar El parecido De estas dos personas Que aparecen En esta fotografía Con Jenny De Blackpink Y Taehyun De BTS Esto empezó A acrecentar Y trajo nuevamente A la mesa Esos rumores Que surgieron Desde hace mucho tiempo Atrás De que supuestamente La Jenny's De Blackpink Y el Taehyun Andan saliendo Estos rumores De que estos dos idols Tienen una relación No son nuevos Estos rumores Ya vienen Desde hace mucho tiempo Atrás De hecho Empezaron un poquito Después del debut De las Blackpink ¿Por qué? Porque al fandom Todo esto empezó Porque al fandom Se le hace muy bonita La pareja Entre Taehyun Y Jenny Entonces Como que el fandom A tono de broma A tono de shipeo Entre ambos fandoms Empezaron a crear Este chiste local De que la Taehyun Y la Jenny's Eran los grandes novios Y empezaron A crear edits Y entonces De repente Todo esto Se empezó A salir de control Porque varios medios De comunicación Que no estaban enterados De que esto Se trataba De un shipeo Dentro del fandom Lo empezaron A tomar en serio Y empezaron A crear muchos artículos De que supuestamente Todo esto Era verdad Esto llegó A tal grado De descontrol Que muchos fans Que no estaban Enterados De este shipeo Porque no todos Los fanáticos De Blackpink O de BTS O del K-pop En general Somos fanáticos De los shipeos Y ni nos enteramos De todos los shipeos Mucha gente Lo empezó A tomar Como verdadero Y empezó A creer En este rumor A tal grado De empezarlo A replicar Y ahí fue Donde empezó A agarrar Fuerza Este rumor Y este shipeo Que ya después Lo empezaron A A transformar Como un Como un rumor De citas Este rumor De que supuestamente Estos dos Andan Se intensificó El año pasado Porque te acuerdas Que hace un par De meses atrás Los integrantes De BTS Crearon Sus propias Cuentas De Instagram Cuentas Personales No de BTS No de la agencia Sus cuentas Personales Y pues que Al Taehyun Se le va el dedazo Y siguió A la Janice De Blackpink Gran momento Aquel día Cuando todas Vimos Que Porque Pues acuérdate Que es Corea Por eso es que Yo me sorprendo Mucho cuando Los fandoms Toman en serio Estos rumores Creados Desde la perspectiva De La farándula Occidental Porque ahorita Te voy a contar Como es que Involucaron A G-Dragon En este pedo Porque estamos Acostumbrados A como se maneja La farándula Occidental De este lado Del mundo En Europa Estados Unidos Latinoamérica Y entonces Muchas veces Los fandoms Internacionales Evaluamos Los acontecimientos O creamos Historia Por conclusiones O Oilitos Que vamos A ir juntando Piezas Que vamos Juntando Pero Desde el contexto De la farándula Occidental Todo lo vemos Como si el K-Pop Se desarrollara En la farándula Occidental Y Acuérdate Que en Corea Eso no es así Entonces Retomando Lo de Jenny Y de De Taehyun Cuando Taehyun Crea Su propia Cuenta de Instagram Pues Siguió A la Jenny Y el fandom Dijo Ay Si andan Porque ya Las siguieron No mamen Si se besan En sus bocas Si son novios Otra parte Del fandom Dijo Ay Ches viejos Que no anden Porque yo me quiero Casar con el Taehyun Y otros dijeron Ay no Mi Jenny Como va a andar Con el No se que Hubo Hubo muchas Atacadas También No todas Soportaron Este pedo Entonces Mucha gente Se volvió loca Para bien Y para mal Pero Taehyun Inmediatamente Se dio cuenta De esto Dejó de seguir A la Jenny's Y se fue A Weaver's Y en Weaver's Dijo que Todo se había tratado De un error De dedo Y ya El no dio Más Más Explicaciones Y ahí Cuando vi esto Y cuando vi Que la dejó De seguir Dije Porque tendría Que haberla dejado Que tal que El si la quiere seguir Porque son amigos O porque simplemente Son colegas Son dos grupos Muy populares Y son colegas Que feo Que un idol Tenga que retractarse De una acción Porque Los fandoms No están contentos Y porque lo van A acribillar Por eso Yo ahí pensé Eso Taehyun no dijo más Tampoco hizo más Grande el pedo Los que hicieron Grande el pedo Fueron los fandoms Y los medios De comunicación Porque te acordarás Todo lo que se publicó En aquellos momentos Pero ese simple hecho De que el Taehyun Hubiera seguido A la Yenis Incrementó Este rumor De que supuestamente Andan Pero te digo yo Que aquí no existe Ningún rumor O sea no Porque todo surgió Como un shipeo Dentro de los fans Ese es el pedo Hermano Esa es la raíz De todo esto Que todo esto Comenzó como un shipeo Ya si andan O no andan Ese es pedo De ellos Ya si se besan Sus bocas Si se abrazan Si se van de viaje A la isla Yeyu A Estados Unidos A Europa A los japones A donde quieran irse Si se quieren ir de viaje Porque andan Que lo hagan Que pitos tocas tu ahí Que tienes que andar De metiche Te quejas de tu vecina Metiche Porque esta ahí Frijoneando A ver que haces Y a ver que no haces A ver si comiste frijol Con gorgojo O no Te quejas de tu tía La metiche Porque esta pregunta Y pregunta por el novio Que ya dejes de ver Tanto mono chino En la tele Pero tu estas igual Metiéndote En la vida privada De la gente Nada mas porque Ay porque soy fan Ay porque yo ya soy fan Ya me creo con el derecho De decirle a mi idol Si ande o no Ande con ella O con quien se va a casar O con quien no se va a casar Porque yo tengo la esperanza loca De que algún día Mi idol favorito Va a venir A mi colonia pobre Y me va Me voy a casar con el Así piensa la gente Tu sigues en Instagram A quien se te antoje No tienes que andarle Pidiendo permiso a la gente Si puedo No seguir a alguien En Instagram Si a ti te gusta Algo de su contenido Así lo sigues Ahí se acabo Mas ya no volvio a Se murio Ese Ese rumor Hasta este fin de semana Pero para eso Vamos a hacer Un pequeño paréntesis Jenny Ha estado envuelta En otras controversias Y rumores De Relaciones Principalmente Con GD Con Dragon G Me la han involucrado Con Dragon G Desde el año pasado Salas de ensayo Y crearon una muy buena amistad Todo por estos rumores Que inventa el fandom E inventa los medios de comunicación Ahí en Corea Es que Los idols Prefieren Marcar su distancia Entre ellos Ya ves lo que paso Con Tío P Y con Rosé Y con Jenny Que es muy amigo De ellas Pero mejor decidió Pintar su rayita Porque el fandom Se volvio loco De la noche a la mañana Y me lo andaban Queriendo funar Porque supuestamente Se andaba queriendo Colgar la fama De Blackpink Figurate Desde el año pasado Involucraron A Jenny Con GD Eso no se confirmó La agencia dijo Que no era cierto Pero que ellos No se podían meter En la vida privada De sus idols Y ellos no podían Hablar de la vida privada De sus idols Pero todo esto Uy La dispecha Juraba y perjuraba Que la GD Y que la Jenny Andaban Y resulta que no Ahora El rumor De Jenny Con GD También es un rumor Viejísimo Este rumor De Jenny Con GD Salió Desde que Debutó Blackpink Que ahora Si la Jenny Quiere andar Con quien se le antoje Que lo haga Es una mujer libre No está casada No le tiene que rendir cuentas A nadie Más que a ella misma Ella es dueña De su ser De su cuerpo De su vida amorosa No el fandom No su agencia Ay no es que yo Ay yo mal Por eso yo no quería Hablar de este tema Señor productor Porque yo Hoy salgo Luego a echar pedo A echar putazos Ay un hombre Hasta el gallito Ya se me paró Mira Del coraje Te cuento esto De GD Porque ahorita Va a ser relevante Nos trasladamos A este fin de semana Que se reveló Esta fotografía En los foros De allá de internet Y todo el mundo Dijo Es Jenny Es como meterles De zanahoria Anda en pela naranja Anda en pela naranja No trae ese color No es la misma Ha hablado abiertamente o da una explicación de este tipo de comentarios Ni se molesta en desmentir o en confirmar estos rumores La que no ha dicho nada hasta este momento es la Javi Corporation Y eso es lo que ha molestado muchísimo a ARMY ¿Por qué en esta ocasión Contegium no sale a defenderlo? ¿Por qué no sale a confirmar o a desmentir estos rumores? ¿Por qué cuando otros integrantes de BTS que se han visto envueltos en escándalos de citas en el pasado Ya ven que a RM lo involucraron con una chebol Inmediatamente salió la Javi a decir que no era cierto Cuando a Jungkook también lo involucraron con otra idol También salió a decir que no era cierto Te digo que el fandom ha empezado a sacar sus propias teorías y conclusiones De que estas fotografías son falsas Otros dicen que no son falsas Que si son de verdad porque la ropa que trae Taehyun es diferente a la del reality show El peinado, lo que se ve en el fondo también es diferente Pero tampoco se ha confirmado que sea Taehyun o que sea Jennie Se pudiera tratar de otras celebridades muy parecidas O se pudiera tratar de otras personas con un parecido demasiado fuerte a ambos Porque en el pasado ya sucedió cuando involucraron a Taehyun con una de las integrantes de Red Velvet Y que ya medio fandom y medio mundo, medio mundo de la farándula coreana Ya afirmaban que ellos dos andaban Resultó que no, que eran dos fans que se parecían mucho Y que habían hecho estas fotografías que eran muy parecidas Entonces el fandom opina que posiblemente se trate nuevamente de eso Principalmente por el cabello de Jennie Porque Jennie ahorita no carga el cabello castaño Ahorita Jennie carga el cabello medio naranja, cobrizo Los lentes se parecen mucho pero no son el mismo modelo Son de la misma marca de los lentes que utiliza Jennie Pero no son los mismos que ha cargado Jennie últimamente También por el labio Mucha gente se ha metido meticulosamente a ver el labio Y el labio no se parece A la otra persona que es la que se parece a Taehyun Lo han, el fandom, Arnie se ha metido a hacer zoom Pero a más no poder pixel por pixel Y pues han concluido de que se parece mucho Pero parece ser que no es Taehyun Que es una persona que se parece y que trae el estilo de Taehyun Pero que no es Ahora lo que parece extraño en todo esto Es que Jennie y Taehyun Si han estado en la isla Yeju en esta temporada Pero no juntos Cada uno por su lado trabajando en cosas distintas Lejos de que si el fandom este enojado O que si apoyen o no apoyen estos rumores O a la pareja en caso de existir No, el fandom no esta haciendo pedo por eso El fandom esta enojado Porque Hy-Bee no le ha dado la importancia necesaria A este problema, a este rumor para resolverlo Te acuerdas que al inicio te conté lo de King Garam Que ahorita mi comadre esta envuelta en todo un escandalo Donde ya la mandaron a descansar del grupo Y ahora Lee Serafin va a promocionar como un grupo de 5 miembros Pero la agencia tiene planes de volver a integrar a esta miembro A las promociones futuras No es un descanso definitivo Sino es temporalmente lo que En lo que supuestamente dicen que ella se compone Porque aparentemente todo esto Todo este escandalo en el que esta involucrada Le genero un shock emocional Y ahorita esta pasando por una crisis emocional Y en lo que se recupera Se va a tomar un descanso Dice la agencia Pero el fandom pues sabe que todo esto es Mientras las aguas se calman Que tiene que ver todo esto Pues que este rumor que involucra a estos dos idols Sale en el clímax de este otro escandalo Que tiene Hive Corporation Sale en el momento exacto En el que el público de Corea Esta pidiendo que saquen definitivamente A Kim Garam de Lee Serafin En Weaver se han juntado miles y miles de comentarios Por parte de los internautas Por parte de los fanáticos de Lee Serafin Ya fanáticos que ya tienen su membresía A Weaver Ellos están pidiendo que saquen A Kim Garam de Lee Serafin Entonces este escandalo De estos otros dos idols señores Sale en medio de toda esta controversia Y esta sirviendo como una cortina de humo Para disipar la intensidad de ese otro escandalo Y eso es lo que no le gusta al fandom Que estén utilizando a dos idols Ya consagrados A dos idols que tienen más trayectoria Que esta integrante Kim Garam Que apenas debutó Que es recientemente conocida Para protegerla Que estén utilizando la imagen De dos idols señores O sea de dos idols Ya más grandes que estas otras chiquillas Para proteger supuestamente el fandom El fandom se pregunta Porque la están protegiendo tanto Que es lo que guarda esa señora Para empezar es menor de edad Yo nada más por ahí te empiezo Y es que mira Haciendo un pequeño paréntesis de todo esto La situación de Kim Garam no es tan fácil O sea la agencia El público está pidiendo Que rescindan su contrato Y que la saquen ya de la agencia Y de Liz Derafi Pero no es tan fácil Una porque ella es menor de edad Y su contrato es muy diferente Cuando son menores de edad El contrato con los idols es muy diferente Luego además porque hay un contrato De por medio Que obliga legalmente En este tipo de situaciones A la agencia En este caso A Jive Corporation A protegerla A esclarecer el escándalo Y protegerla O sea la agencia está atada de manos No la puede sacar tan fácil del grupo La puede mandar a descansar Si Que es lo que hizo Pero no la puede sacar del grupo Porque hay un contrato de por medio No es imposible No O sea la pueden sacar Si Pero no es tan fácil Posiblemente la agencia pierda dinero O pierda más de lo que ya invirtió O tal vez la agencia no la saca Porque ya evaluaron Que al sacarla Van a perder más De lo que pueden Obtener Manteniéndola Con un bajo perfil Dentro de la agrupación Ahora Expertos de la industria del K-Pop Allí en Corea Fueron los que dijeron Todo esto No me lo estoy inventando yo Expertos de la industria Gente que trabaja Dentro de la industria del K-Pop Luego además mencionaron Que La agencia No tiene la intención De sacar A Kim Garandell y Serafin Todos estos detallitos Son los que han incrementado Estas teorías del fandom De que este rumor De estos dos idols Estas sirviendo como una cortina De humo Ahora Parte del fandom De Blackpink Dice bueno Porque YG está dejando Si todo esto Es cierto Si todo esto Cuadra Si todo esto Tiene esa funcionalidad De servir como una cortina De humo Porque YG Entertainment No hace nada Para sacar a Jenny De ahí Y una de las teorías Del porque YG Entertainment Únicamente dio un comunicado Con ese Con esa respuesta Tan ambigua Es porque Supuestamente Es un trato Entre ambas agencias Lo cual No podemos confirmar Pero tampoco Es tan descabellada Acuérdense que La industria del K-Pop Es muy perra Entonces Ellos se valen De muchas artimañas Y aunque pareciera Que en la imagen Que le dan al público Son compañías rivales Hy-B, SM, JYP YG Son compañías rivales Porque se dedican A lo mismo Son competencia En la práctica No En la práctica Tienen negocios juntos Y un negocio Que tiene Hy-B Y YG Es el negocio De la distribución Del contenido De todos sus artistas Acuérdense que El año pasado Firmaron un Un acuerdo Para trabajar juntos En el que fusionaron A YG Plus Y fusionaron A Weverse En Bex En Creo que se llama La La empresa Que maneja Weverse Se fusionaron Y por eso Es que en el siguiente Lanzamiento de BTS Que fue Bother Pudimos ver El logotipo De YG Plus Hasta abajo En los créditos De ese álbum Porque estas agencias Están trabajando juntas Para la distribución Es que No lo están confirmando Pero tampoco Lo están negando ¿Para qué? Para que los medios De comunicación Hagan ese trabajo Para que el propio Fandom Saque sus conclusiones Y entonces El fandom Va a seguir haciendo crecer Este escándalo El fandom Va a asumir Que todo esto es cierto El fandom Le va a seguir dando Más foco A este escándalo Mientras que el otro Se va diluyendo Y ya Cuando este escándalo Se haya hecho Aún más grande Y se les haya olvidado Todo el otro pedo Muy fácil Como no negaron Este escándalo Como no No dieron un comunicado Oficial Como no dijeron Si o no Pueden salir Más adelante A decir Saben que Todo eso Era falso Son rumores infundados Y estamos trabajando Para que esto ya no suceda Se lavan las manos El escándalo Creció tanto Desplazó al otro Y lo solucionan Muy fácilmente En el futuro Porque como no No lo negaron Ahorita en su momento Lo pueden negar Más adelante Pero ambos fandoms Eso es lo que no quieren ¿Por qué? Porque están jugando Con la imagen De dos idols Bastante grandes Que Por Únicamente Por Ahora sí que Por ¿Cómo se dice? No niveles Como por Por respeto social Y acuérdense que La sociedad coreana Tiene muchos Honoríficos Por honoríficos Sociales Dentro de la cultura coreana Tehyun y Jenny Están en un nivel superior Que las integrantes De Lee Seraphine Porque ellos ya son Señores Ya son zombies O sea Son idols experimentados Que ya construyeron Una carrera sólida Mientras que Lee Seraphine Está recién debutado Es un grupo que Ni un mes tiene O un mes Mes y medio Tendrá De haber debutado Y entonces están empezando A crearse su propia carrera Eso es Por un lado El público Eso es lo que ha opinado De que todo esto Pudiera tratarse De una cortina de humo Que te digo Que no suena tan descabellado Porque si es muy raro Que ambas agencias Mira pico de cera No estén diciendo nada Por otro lado ¿Te acuerdas que te dije Que habían involucrado A GD A GDragon Tú dirás Bueno ¿Cómo lo involucraron? Pues mira Desde hace mucho tiempo Corre un rumor No confirmado Un secreto a voces De que GDragon Tiene una cuenta Personal de Instagram Una cuenta de él Que no es compartida Con los fans Internauta Se dieron cuenta Que las publicaciones De esa cuenta Que supuestamente Es de GDragon Empezaron a disminuir ¿Qué quería decir esto? O que las publicaciones Estaban siendo eliminadas O que estaban siendo archivadas Esto Ay hermana Empezó a darle pie A otra suposición Del fandom El fandom Empezó a suponer Que GD Y que Jenny Habían terminado Todavía ni sabemos Para empezar Esto de que ellos dos andan Es un rumor Es falso Porque la misma agencia Lo desmintió El año pasado Cuando surgió todo esto La agencia dijo Que esto era falso Que supuestamente GD es el que maneja Esta cuenta De su cuenta personal Empezó a eliminar Fotografías Con Jenny Entonces la gente Empezó a decir Ay es que claro Tenía muchas fotografías Con Jenny Porque si son novios Y como ya terminaron Ahora las está eliminando Y por eso Ella se fue a Jenny Esa fue mi cara Cuando leí todo esto Dije Hermana Estamos todas Trastornadas Por la rosa de Guadalupe Pero allá en Corea Hermanas Coreanas Ven la rosa de Guadalupe Por eso están tan enfermas Por eso ustedes Se inventan historias Locas en su cabeza Ay Jotas No que feo Ahora Bueno eso te lo cuento ahorita Todo esto Empezó a hacerse Tendencia Igual Y varios medios De comunicación Empezaron a hablar De esto Pero aquí es donde Entra lo de la farándula Occidental El fandom internacional Piensa que los Idols de Corea Se comportan como Los artistas De la farándula De occidente Como los artistas Mexicanos Como los latinos Como los de Estados Unidos Que hacen este tipo De acciones Que si tienen Este tipo De comportamientos Que si se comportan De esta manera Que si se pelean Con el novio Se van con otra persona A una playa Para que los paparazzis Los fotografien Y vean que llevan Una vida feliz Y que no necesitan Del otro Como para darle piques Al otro Que cuando terminan Empiezan a eliminar Sus fotografías Cuando empiezan a andar Suben un chingo De fotografías juntas Y al mes que ya terminaron Las eliminan Y se hace un cagadero En redes sociales Entonces De este lado del mundo Los fans Estamos tan acostumbrados A que ese es El modus operandi De las artistas De occidente Que creemos Que los artistas De Corea Hacen lo mismo No Su cultura Es muy diferente Ni siquiera Es porque Las agencias Se lo prohíban Sino porque La cultura coreana Es muy diferente Es más hermética Es menos de ventilar Su vida privada En redes sociales La privacidad Es mucho más importante En Corea ¿Por qué? Porque todo esto De la privacidad Porque todo esto De exponer sus vidas Aunque no sean Idols Tiene repercusiones En el futuro En su vida laboral En su vida social En la vida De su familia Dentro de su comunidad Dentro de sus colonias De sus barrios El fandom De este lado del mundo Observa este tipo de acciones Asumiendo que los idols Allá de Corea Se comportan como los de occidente Trasladamos La realidad De los idols De Corea A la realidad De occidente Y creemos Que los idols Van a actuar Por despecho Por otro lado Siendo muy objetivo Yo no veo Yo no veo a GD Como ese tipo de persona Que va a actuar Por despecho De esa manera Y tampoco veo A Jenny Actuando de esa manera Tampoco creo que sean Por más que estén Con un círculo De amigos Tampoco creo que compartan Fotografías Con otras ¿Sabes? O sea Por más privada Que sea una cuenta De Instagram No veo a GD Compartiendo fotografías De sus relaciones ¿Por qué? Porque quien dice Que no uno de esos amigos Lo va a traicionar Le va a tomar Un screen crunch Y lo va a subir O se puede filtrar O lo deja abierto Y se filtra No Aunque sea su cuenta personal Lo GD No es de subir Ni fotografías De él Mamona A duras penas Sube fotografías De él A su cuenta de idol Y medio se ve A mí eso del Instagram De GD No me cuadra Pero te digo Todos estos Son rumores Que los medios de comunicación Allí en Corea Empezaron a sacar Sus propias conclusiones Y al fandom parece Que le dan cuerda Y se van como hilo de media Pero pues bueno Mira Ustedes A través de la Instagram Y de todas mis redes sociales Me estuvieron pidiendo Que hablara yo De este tema La verdad es que No quería hablarlo ¿Por qué? Ay porque luego Yo me enojo bien feo ¿Por qué? Porque luego yo digo Ay porque son tan brutas Que se creen un perro rumar Cuando lo confirme La agencia Entonces si no los creemos Pero mientras la agencia No diga nada Todos son chismes viejos De lavadero Chismes viejos Que se inventa Una nadacaverienta Sin quehacerada Ya Ay no se crean Todo lo que ven En los internets Hermanas No se crean todo No den por hecho Nada Hasta que las agencias Lo confirmen Sea o no Que crean En las agencias Al final de cuentas Quienes tienen El poder de confirmar O desventar O desventar Son los idols Y sus agencias Y como Hy-Vee no ha dicho nada Y como YG no ha dicho nada Hasta el momento Todo esto Es un rumor De una desquacerada Allá De una nadaca brillante Que tomó una foto Y que se volvió Loco el internet Y ya Conclusión De este video Pero por lo mientras Ya no las pasamos Bomba con este chisme Es que luego Estos chismes Son jugosos Y son ricos Para echar el chisme Y para regañar a la gente Y pues nada Hermanas Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links Por acá abajo En la caja de descripción Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Porque hay alta chisma Eh